Hola cucos, que tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Ya está aquí, por fin llegó, tenemos el exclusivazo de Nintendo Switch Astral Chain, uno de esos grandísimos exclusivos que tendremos en Nintendo Switch Uno de esos que pueden ser candidato a GOTY o no Pero lo más importante es que es un puto juegueazo de Platinum Games Por lo que la calidad va a rebosar por todos lados Si bien es cierto que este juego ya se iba subiendo Desde hace algunas semanas Nintendo lo repartió a Youtuber Tops Y bueno pues, este juego ya está en internet y tal Yo no he querido ver nada, no sé nada Vengo aquí super virgen y a escucharme bien Tengo muchas ganas de ver Astral Chain, de jugar Astral Chain De que veáis mis primeras impresiones Si lo recomiendo, no lo recomiendo Si el vídeo llega a 100 likes y por supuesto lo que dices en los comentarios Podemos hacer el unboxing de la edición limitada de Astral Chain Aunque no sé si ya lo habéis visto Pero bueno El modo portátil Dicen que se ve de miedo El modo de sobremesa se ve de miedo Vamos a darle Partida nueva Vamos a empezar una nueva partida ¿Vale? Eso ha sido antes que le he ido a dar a grabar Y no grababa el audio Y si me cago en la leche Y entonces lo he quitado Ya sale un poco la cinemática y ya está Pero bueno chicos Un juegazo De Platinum Games Que bueno, está supervisado por Hideki Kamilla No, está dirigido por Hideki Kamilla Pero Platinum tiene un sello de calidad impresionante Y estoy viendo que hay muchísimos fans de Platinum Muchísimos Es decir, que me encanta Lo que más voy a destacar de este juego Por supuesto es su motor gráfico Ya que me parece muy muy llamativo Con ese estilo cel-safie Que la verdad es que me encanta Creo que es brutal Núcleo neográfico acoplado Acoplado Brutal, eh Es brutal Qué guapo, tío El estilo visual de este juego Me recuerda a los de los Travis Tengo que decirlo Bueno, van a lanzar un cañón ¿Qué van a lanzar en ese cañón? Me encanta sobre todo la estética De este juego Bueno, esta estética así futurista Está muy guapa Se está formando algo ahí Dios Cuánto poder, ¿no? Dios Es como No sé cómo decirlo Como Es un monstruo Es un monstruo Buah, no puede poner el cristal El cristal tiene que ser Duro, duro Mira de contención Claro que contiene a ese bicho Por Dios Pero esta gente Son los putos Ahora ya está Encadenado Quieto Ya se le van a quitar Las ganas de armar guerra Nada, nada Nada, nada Pillao Bueno, dicen que este juego Es bastante largo Que hay bastantes horas Sobre todo a mí Este juego Me llama por su estética Porque Los juegos de retina Un montón También Y Porque creo que va a ser Uno de esos juegos Que te Que te puede marcar ¿No? Yo creo que Hasta el Chain Es uno de esos juegos Que te puede marcar Es que fijaos Es como un núcleo Como que lo contiene Se ha puesto como una armadura Dios Se ha hecho más fuerte Y ahora sí que No lo sabemos Se ha quedado Uf Nada, nada No puede, no puede Intenta revelarse Todo el rato Pero no puede El otro estoy tan tranquilo Además Ha quedado la distancia justa ¿Eh? Qué puto amo Es como que Todo eso está Contenido en ese cubo En esa mecía A mí por ejemplo Esta intro Me están dando ganas De saber más ¿No? Como de ¿Qué pasará? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Yo me estoy haciendo preguntas ¿No? ¿Ya han sido seleccionados Los siguientes candidatos? Claro, ya no se elegí Chico o chica Bueno, vamos a elegir al chico Mujer Nació en el 2058 Calla, calla Le saco Le saco muchos años No, no, no Voy a coger este ¿Vale? Nombre Cucos ¿Vale? ¿Vale? Vamos a poner Cucos ¿Por qué sí? ¿Por qué hay que ponerle Cucos? Sería un delito No ponerle Cucos A ver Vale Perfecto Eh, peinado Vamos a ver que peinados tenemos Que guapos Bueno, perfecto Va, mira Ese me ha molado El color del pelo El color del pelo se lo vamos a poner Rubio ¿Vale? Por supuesto que el personaje no se parece a mí ni de lejos Ni tampoco que lo que le parezca Pero Piel, labios Ojos Los ojos que son marrones ¿Vale? Me gusta Y piel labios Más a blanco Más a moreno Así Confirmados Venga Este es nuestro protagonista Le hemos puesto así el pelo así Torre chulo Para el lado Como ahora se lleva así Me encanta, me encanta sobre todo La estética Mira, lleva debajo como un traje Y luego la armadura Tal El peto El walkie talkie Me mala Bueno, pues nada Vamos a hacer una visión Ahí tenemos la visión Y vaya con la moto A tope Como mola Moto chaval Bueno, bueno, bueno Esto se pone serio chaval Inicio Empezamos Joder Y ahora vamos a jugar Ah chaval Que guapo A ver Vale Paramos Estos cremas chavales A ver Que guapo Tío Así el de rápido A ver si hay otra curva Que me da Que guapo Que guapo Que guapo Si señor Si señor Hacía tiempo que tenía ganas De jugar un fuck and slash De Daymar 35 No jugaba así un fuck and slash En condiciones Y creo que esto Ha sido auténtica Una auténtica gozada Ha sido un auténtico Puto juegazo Vamos, vamos, vamos Joder Ahí, ahí, ahí Nada, no nos duran nada Mira Me recuerda Recuerdo Banquist Que es un puto juegazo Eso es otro puto juegazo Chavales Recomendadismo Banquist Me recuerda Banquist No sé por qué Me recuerdo Brutal Moverse, esquivar Que guapo chaval Dios chaval Esto es un animalá Toma Esto es un animalá De juego Es una puta animalá Está guapísimo Pero guapísimo Y estoy nada más que En el principio Aquí como una moto Flipándola Qué locura Qué locura chaval Estoy esquivando Cócteles mortos De esos son normales Venga Claro, tienes que esquivar Qué guapo chaval Dios Me he quedado mirando La matrícula de la moto Brutal Me encanta Buah, chaval Buah, chaval Nada Como es de prueba No nos hacen daño Qué gozada, tío Qué gozada Puta gozada Buah Ahora viene el bueno baby Importante este plano Este plano, chavales Este plano es Dios Disparando Para adelante Diciendo la foto Para adelante y para atrás Ahí nuestro autojo Esto, no Es todo Mi Mi Suasenera Es un mejor tipo De esto Chavales Venga No, no quiero detalles Cerramos Pues ya estamos Hecho esta Mini mision Este mini prólogo Mientras que nos ponían A los desarrolladores Del juego Mientras que nos ponían Pues eso Estábamos Estábamos Reventando enemigos Tiene un chavales A los platitos Bueno, bueno, bueno Los que nos están persiguiendo Son como El mismo Que han contenido En la cámara ¿No? ¿Qué serán? ¿Qué pretendan? Son como una mezcla Entre seres humanos Y monstruos Es que no sé Es que es muy raro Es que Es espectacular Esto es espectacular Esto es una Nibana de juego Bueno, bueno Que empezamos ya Vale Guardado automático Estupendo Ya empezamos A ver Corremos a este Bicho son los ojos Tienes que ayudarme Pero que guapo, tío Vamos a ayudarle a este hombre Imposible No puedo moverme Pero como se ve Chavales Es que se ve muy bien Tío Es que está muy guapo Mirad como fluye El juego, tío Exclusivazo De Platinum Mirad como Tienen ahí Las camillas Qué guapo, tío Pobrecito Pobrecito Mira, vamos a Le vamos a ser Buen ciudadano Y vamos a llevar A la camilla Ahí está Dejalo ahí agostado La ambientación Y la estética Es top Es que Normal que la gente Tuviera hype Para este juego Es que es brutal Es que es brutal Novedad absoluta Gracias por tu ayuda Yo me encargo De cubrir esta zona Hay más helicópteros En camino Tengo que decir Que esta edición Limitada de este juego No han habido tan pocas Adiós Que ahora te caiga El helicóptero Con han habido tan pocas Se va a revalorizar Un montón Pero un montón Va a ser uno De los juegos Más cotizados Asalto a ver No entre Con este juego A vender A ver Vamos a ver A cual pedo Nos Vale Se ataca a los gatillos Perfecto Es que se tiene que atacar A los gatillos Es que es como debe de ser ¿Sabes? Bueno Vamos a ir como una Mini porra No está mal Ahora se transforma La pistola Bueno, bueno, bueno Bueno Es que ahora Esto se pone serio Se pone serio Se viene loquísimo Por nosotros ¿Vale? A este Esquivamos ¿Vale? Vamos 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 Vale Marcar Vamos Que fijamos a un enemigo ¿Vale? Efecta target Efecta toda la vida ¿Vale? Lo fijamos Y podemos cambiar De objetivo Muy cómodo Muy cómodo Muy cómodo Me gusta Me gusta la forma de fijar Y por supuesto La forma de cambiar Es súper cómodo Me parece igual Te lo compro Te lo compro Vamos a ver Que es lo que nos han dejado Nos han dejado cosas Pucos Que nos han dejado cosas ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Vale? Tornillo de resiento Vale Bueno 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 Ya sé cómo le he pegado Con la pistola Tío Saga la pistola Cambiar de bastón Ahí está Guau 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 Guapísima Bueno La banda sonora Es Canelita en rama La banda sonora De este juego Muy canelita Muy canelita ¿Estás bien? Toma esto Te ayudará ¿Qué nos va a dar? Medicina Hombre Tanto que nos va a ayudar Me recibes ¿Dónde estás? Reconozco esa voz Es la gente Que se dirigía Al lugar del incidente Hay que extremar Las precauciones Vale Hay dos tipos De objetos Que se quedan En el inventario Hasta que los uses Y los temporales Que desaparecen En acabar la operación Vale Estupendo Me parece Fantástico Venga ya Cerna Estupendo ¿Vale? Vamos a usar El de X al objeto Cuando nos veamos Vamos a ir al punto Lo ha señalado En el mapa Muy fiada A su estilo Como siempre Unos juegos De absoluta caridad Te encuentras bien Aguanta Vaya No se puede fijar No se puede fijar Es invisible Tío Carga Cambia el bastón Son invisibles Tío No puedes hacerle nada Derrotas a los enemigos No se puede fijar No se puede fijar No se puede fijar Vamos Vamos La cosa nos pinta bien, ¿no? Bueno, la verdad es que nos pinta bien ¡Buah! Fuera del combate Dios ¡Buah, bocado! Y este tiene pinta de ser nuestro padre Claro Son como monstruos que podemos usar, ¿no? Que al fin y al cabo son armas Eso es lo que están haciendo, tomando Esas criaturas Claro Entonces decían que con un joystick manejas al personaje Y con el otro manejas al monstruo que tienes No según cuál es el nombre concreto Pero vamos Aquí sale uno ¿No será el del principio? Sí Tiene pinta de ser el del principio ¡Vámonos! ¡Qué grande esplaz! Tiene uno, qué calidad hay Y qué cosas hace O sea, es... Espectacular Es espectacular lo que hace el platino Espectacular ¡Hala! A tomar por culo Chavales Que te follen O sea, ha cogido un plas Lo ha partido, chaval Pero tal O sea, que está flipando Diciendo Dios Has venido Y me has Sacado del apuro Pero venga A ver Por los pelos, eh Buah ¿Ves, papá? Ah, no, voy a sonrar a lo que yo había dicho ¿Qué cojones es eso, tío? A las quimeras Son quimeras Bueno, pues Empezaremos manejando Venga Es mucha responsabilidad Pero déjamela Nuestra propia legión Eso es Nosotros Con un gist Vamos a la legión Y con otro personaje Eso es legión Dicho muestra Legión ¡Puto juegazo! Chavales Puto juegazo Es este Qué pena Tendré que irme a trabajar Y no podréis jugar Toda acá Pero mañana Lo quemo Lo quemo Bueno, pues nada Vamos a probar la legión Y terminando las primeras Impresiones Vamos Vamos Bueno, 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 bueno Es espectacular como siempre Identidad confirmada Claro Nosotros a la legión No nos podemos enfrentar Eso es como si Pero claro A las quimeras Pero usamos la legión Sí Núcleo liberado Qué guapo Tío Esto es la época De Pokémon Esa es la época De Pokémon De Digimon Exploración Pelgazos Chavales Y hoy en día Sus pelotazos Te cuento la malla Tío Madre mía Cómo empezamos Septiembre Y la que nos queda Legión encadenada Mola, mola Me mola Me mola Claro Digo yo que Iremos consiguiendo Iremos consiguiendo Ah, mira Así la llamo Así activo la legión Aquí está Claro, claro Es que pego con la legión Chaval Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y ahora Yo si quiero Y le puedo pegar A doble Las combinaciones ¿Qué se pueden hacer Con esto? Es una pasada Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Es que no te van a tocar Madre mía Por favor Revienta logo Yo te ayudo Mira Tocque el toque Tocque el toque Tocque el toque Esto es criminal Es que demonial Bueno Quiero hacer esto Hasta aquí Las primeras impresiones De Astral Chain Creo que hemos estado Como media hora O así Para un Primeras impresiones Porque no es un videoanálisis Que haremos un videoanálisis Creo que está Bastante bien Primeras impresiones De Astral Chain Pues bueno Un juego Al más puro estilo Platinum Que no os va a defraudar En ningún aspecto Con una estética Futurista Que es que enamora O sea El motográfico De este juego Te enamora No lo estoy diciendo Es brutal Lo de la posibilidad De ir pegando De manejar a la quimera De ir pegando tú De ir pegando a la quimera Eso va a ser Una locura De combos Y de Va a ser una exageración El guión ya te está enganchando Desde el primer principio Desde el primer momento ¿No? Qué es lo que está haciendo Qué es lo que pasa Quiénes son las quimeras Eh Por qué tenemos a la legión Y por qué En las quimeras Seguramente La legión son quimeras tomadas ¿No? Cosas así Te da Te da mucho Mucho juego ¿No? Mucha curiosidad Y a mí personalmente No he visto Nada del juego Y ahora mismo Me está flipando Así que Nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo de tuyas impresiones Like, comentar, compartir Y suscribiros si no lo estáis Y si que Hicamos directo de esta mierda Bueno Me he dicho en la caja de comentarios Pero lo que sé es cierto Es que seguramente Pues cuando lo fundan Un anolisis Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Directo Lo que haga falta Adiós